Yo soy Ariane Sodero, guionista de El Chispazo, y yo soy Angie Cornejo, dibujante de El Chispazo. Bueno, la idea de participar en el concurso surge a partir de que tanto amigues de Angie como amigues míos nos mandaron los flyers, nos avisaron, y también lo vimos en redes, publicado, lo veníamos hablando y hasta que finalmente nos decidimos. El hecho de que existan políticas culturales y estatales que apoyen proyectos como el nuestro es fundamental. Y por otro lado, está buenísimo que existan concursos así, de dibujo, ilustración, historieta, que acá hay muy pocos, y bueno, permiten que dibujantes, historietistas, ilustradores podamos mostrar y difundir nuestro trabajo. Bueno, nuestro proyecto no había sido mostrado antes. Entonces, en otro lado, es una idea que venimos trabajando hace bastante, es un proyecto de varios capítulos, y cuando nos enteramos del concurso nos pareció una muy buena oportunidad para desarrollar concretamente el primer capítulo, que es lo que ustedes pueden ver en la muestra, lo que presentamos en el concurso. Si bien ya estaba bosquejado, siempre una fecha límite impulsa a acelerar los tiempos, dije del rigor. Bueno, en este proyecto, si lo primero fue la idea o el material, para mí fue la idea. Lo primero fue la idea. Sí, y si bien siempre lo concebimos como una historieta, creo que lo primero que surgió fue una sinopsis, una cuestión de qué historia queríamos contar, y a partir de eso ya comenzaron a surgir los personajes y los dibujos. Claro, los bosques, los dibujos. Bueno, sobre quiénes son nuestras referentes e influencias, por supuesto que son un montón, y creo que la mayoría las compartimos porque nos gustan cosas similares, pero en mi caso, si tengo que decir dos, diría Alison Bechtel y Lucrecia Martel. Sin duda, sin duda Alison y Lucrecia Martel coincido. Y también a mí en mi adolescencia me marcó mucho la serie Buffy la Casa de Vampiros. Siempre lo digo porque el personaje de Willow Rosenberg para mí fue un despertar en todo sentido, pero sí ver en pantalla reflejado algo que yo sentía y que era muy difícil compartir con otras personas fue clave.